Mi niño tiene sueñito, y no lo puede coger. Vendrá el ángel de la guarda, y el glorioso San José. Mi niño tiene sueñito, y no lo puede coger. Vendrá el ángel de la guarda, y el glorioso San José. Mi niño tiene sueñito, y no lo puede coger. Vendrá el ángel de la guarda, y el glorioso San José. La 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 Mi niño tiene sueñito y no se puede dormir Vendrá el ángel de la guardia, bien glorioso San José San José San José San José San José San José San José